Hoy con copas disipo las penas Con amigos yo paso tomando Y siento una horrible condena Ya mi vida se está terminando El amor que te di lo mataste Siendo ingrata, infiel y perfura Y mi nombre con lodo manchaste Me dejaste tan solo amarguras De que vale seguirla queriendo Y darle mi amor puro y sincero Si al final lo que ella quiere y busca Es entregarse a otros por dinero Ya no creo en mujeres ingratas Que destruyen amores sinceros Ellas fingen amar con ternura Pero buscan tan solo es dinero Ellas fingen amar con ternura Pero buscan tan solo es dinero Hoy con copas disipo las penas Con amigos yo paso tomando Y siento una horrible condena Ya mi vida se está terminando Ya mi vida se está terminando Si al final lo que ella quiere y busca Es entregarse a otros por dinero Ya no creo en mujeres ingratas Que destruyen amores sinceros Ellas fingen amar con ternura Pero buscan tan solo es dinero Ellas fingen amar con ternura Pero buscan tan solo es dinero Que fueran amores sincero Como la mujer que en الله Que fueran amores sinceros Música ¡Gracias!